Un solo barro lo formó en su creación La mujer perfecta con sus dos manos modeló Le dio la forma correcta y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado un hombre y de compañera una mujer Oh, una mujer con un solo barro lo formó Oh, el gran maestro de perfección su obra plasmó Volvió su amor en nuestro de noche agradeceré Y de día también lo haré Fue grandioso que con un solo barro lo formó Aquel barró la vida, el alma, el amor le dio Un mundo entero le construyó No hay temor que pasará Sé que él por mí vendrá Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado un hombre y de compañera una mujer Oh, una mujer Déjenme decirles, decirles qué pasó Ha creado, ha creado a una mujer Oh, una mujer Oh, una mujer Oh, una mujer Gracias.